Vamos a hacer un análisis presuntivo de un par de modelos de yeso. No, sino antes recordar que dice la literatura clínica que en los modelos de yeso no hay mucha información para recoger. Por eso tenga cuidado con lo que se nos va a ocurrir hablar acerca de este caso clínico que, como está dicho, es un diagnóstico presuntivo. Cabe también recordar que la ciencia es especulativa. El análisis científico, la ciencia, la construcción de la esencia, de la ciencia como tal, nace desde presunciones. Entonces, me parece interesante que tengamos esas referencias como punto de partida. Pero aquí hay muchas cosas para conversar. En general, es muy posible que ante la consabida ortopedia maxilar-bimaxilar, muchos ortopedistas o mejor, profesionales de la odontología con formación en ortopedia, intenten el avance mandibular, intenten una mordida constructiva y avanzar la mandíbula para traerla a un lugar equilibrado. Es muy posible que alguien con formación en ortopedia maxilar miofuncional, es decir, en el manejo de aparatos bimaxilares como métodos terapéuticos, alguien intente el avance de la mandíbula mediante un aparato bimaxilar como el Klan, el Frankl, el Bionato, el Bimler y muchos otros más. Pero he dicho yo siempre que además de la ortopedia maxilar-bimaxilar, es decir, aparatos que se usan arriba y abajo, es decir, que están cubriendo las dos arcadas un solo aparato bimaxilar, es posible que algunos digan, no, yo trataría este caso con placas activas. En nuestras culturas, los aparatos de ortopedia bimaxilar clasifican como aparatos de ortopedia miofuncional, ortopedia maxilar miofuncional, es decir, ortopedia de los maxilares, pero hecha desde la alteración del medio ambiente neuromuscular, es decir, desde la miofunción. Entonces algunos usarán aparatos bimaxilares y habrá otros que dicen que no, que ellos usarán placas activas y es posible que los primeros digan que esos no son aparatos de ortopedia maxilar, pero en general las placas activas y todo tratamiento ortodóncico-ortopédico finalmente va a tener respuestas ortopédicas. ¿Qué respuestas ortopédicas son las que queremos obtener? Entonces finalmente tanto las placas activas como los aparatos bimaxilares son aparatos de ortopedia maxilar, de hecho el tratamiento de la ortodoncia correctiva con sus braques tiene respuestas ortopédicas. Podríamos decir vagamente, no me lo crea del todo, que la ortopedia es una respuesta, la ortopedia es una respuesta ortopédica, o sea, una respuesta de equilibrio, de equilibrio del cráneo, de equilibrio de la oclusión, de equilibrio de la postura, de equilibrio corporal integral, que yo a veces jocosamente digo que hasta psíquico y en el fondo no creo que esté tan lejos de la realidad, el equilibrio de la oclusión, el equilibrio de la cabeza, el equilibrio del cuerpo. Pero vámonos adelante entonces y veamos este caso. Aquí hay elementos para analizar, entre ellos partamos del análisis, partamos del primer análisis que debe hacerse, que llamémoslo un análisis sagital o anteroposterior. Esta rayita la acabé de hacer yo, básicamente para mostrar, y créame que ahí está la oclusión, miren, aquí está la oclusión. Básicamente la acabé de hacer para mostrar que aquí hay un escalón distal. Recordemos, perdónenme que lo repita tanto, que cuando nosotros tenemos un paciente en dentición mixta, donde todavía no ha empezado el segundo recambio, es decir, que tiene estos tres dientes de leche, de siduos, estos tres dientes, y que apenas estamos en una relación molar incipiente, no debemos acogernos al término, al término paciente clase 1 o paciente clase 2. No, aquí hay que hablar de los referenciales escalón mesial, escalón distal o plano terminal recto. Atentos con esto. El escalón mesial, el plano terminal recto o el escalón distal nos dicen más qué dentición de siduas estaba viviendo este paciente. La relación molar es posible que nos hable más de qué oclusión permanente se va a presentar. Por esa razón es importante que en ortopedia maxilar nosotros nos acojamos a parámetros de escalón mesial, escalón distal. Pero yo veo mucha gente que me dice, no, este paciente es clase 1. No, este paciente es escalón mesial. Porque si ese clínico que me asegura eso, mirar a este paciente por acá me diría, no, este paciente es clase 2. No, esto es escalón distal. Ahora, un escalón distal difícilmente avanzará a clase 1, pero un escalón mesial muy seguramente será un paciente clase 1, pero puede ser un paciente clase 3. Entonces hay que tener cuidado con este análisis referencial anteroposterior. Esto se llama un plano terminal recto o un insignificante escalón mesial. Esto se llama un plano terminal recto o un insignificante escalón mesial. Esto se llama un escalón distal moderado, un escalón distal moderado. Y es muy importante que partamos de ahí. Entonces, anteroposteriormente, ese análisis de ese escalón mesial, escalón distal o plano terminal recto, nos podría ayudar también a mirar este hueso basal, este hueso basal, no este hueso alveolar. Aquí hay una prominencia alveolar, una protrusión dentro alveolar que seguramente le están dando estos dientes. Pero si nos paramos ópticamente, mejor en el hueso basal, lástima que estamos sobre iluminados. Si nos paramos en el escalón mesial, en el hueso basal, es posible que encontremos que hay un hueso basal, que hay un punto A muy por delante del punto B. Ahora, para hacer ese ejercicio, ponga este plano cruzal, este referencial llamado plano cruzal, póngalo paralelo a su plano óptico y evalúe de pronto quién es este hueso basal versus este hueso basal. Es posible que este hueso basal le esté mostrando a usted le esté mostrando a usted algún adelantamiento de este maxilar o de esta premaxila o que le esté mostrando una mandíbula distal o una distorrea. Entonces, en esa medida, en lo referente al plano sagital o antero-posterior, pero al plano de relación, recordemos que una cosa es la relación antero-posterior de los maxilares y otra cosa es el largo o coloquialmente el largor de una arcada dental, el largo de la arcada dental. Pero aquí estamos hablando de relación, estamos hablando de la relación existente antero-posterior entre estas dos entidades donde vamos a empezar a especular y a decir que es muy posible que con este punto B donde está con respecto a este punto A nos estemos encontrando con un paciente que tiene una tendencia a distorrelación, ¿cierto? Una distorrelación. Pero, entonces, el análisis presuntivo de diagnosis de modelo y el mismo diagnóstico clínico se hacen partiendo de hipótesis, de hipótesis. Entonces, en esa medida y se hacen plano a plano. Ese análisis que estábamos haciendo correspondía al plano sagital antero-posterior, la relación antero-posterior, no al tamaño de las arcadas dentales que es otra cosa. Y en esa medida encontramos que este paciente de pronto tiende a ser clase 2, tiende a llegar a una relación molar clase 2 y a tener una distorrelación a una mandíbula distal. Pero, en el análisis, pero pasando al plano vertical, en el análisis vertical podríamos ver que si este diente no estuviera protruido como lo está y estuviera más o menos como está este diente, es posible que nos estuviera mostrando un overbite del 100%, que nos debe llevar a pensar que esta mandíbula tiene falta de crecimiento vertical o que hay un elemento que de repente nos está mostrando que hay una falta de crecimiento vertical de esta mandíbula o de esta entidad o de este complejo maxilar mejor. Todavía no sabemos si es la mandíbula o es la maxila. Entonces, en esencia, aquí hay una mordida profunda, una disminución de la altura facial inferior, muy seguramente nos dará esto, un overbite del 100%, que nos lleva a pensar en una mandíbula atrapada, aquí hay una mandíbula atrapada, una mandíbula que no, que machaca alimentos por apertura y cierre, que no tiene la más mínima excursión lateral y que por consiguiente tiene una musculatura atrofiada que la va a perpetuar cada día. Este paciente de aquí no podrá salir solito, este paciente hay que ayudarlo a salir porque este paciente debería haber fisiológicamente abrasionado todos estos dientes pero hoy hay una integridad enorme en el componente oclusal, en las caras oclusales, no hay mayores desgastes y esto nos debe llevar a pensar que nosotros tenemos un paciente que no hace la más mínima excursión lateral, es decir, no hace la biodinámica, la dinámica muscular y por ende está atrapado y seguirá acá. Decía yo que algunos pondrán un aparato bimaxilar rígido por elásticos que sean va a perpetuar va a ser una mordida constructiva un cambio de postura mandibular a manera de terapia y va a poner la mandíbula de esta manera y va a tener un aparato bimaxilar pero este paciente se bajará de su aparato para hacer el acto de la masticación y seguirá haciéndolo acá. Entonces atento para donde vamos. Otros harían placas activas, muchos harían la literatura del mundo todavía muestra este aparato, se llama una placa de holly con tornillo transversal, es lo más perverso que existe, nace por allá en 1919 en Inglaterra y todavía la veneramos, veneramos el arco de holly y veneramos este aparato como la panacea. Este aparato denota el desconocimiento absoluto o no, o denota la ausencia de fundamentación biofísica de la literatura clínica y tal vez de los clínicos del mundo y de los técnicos del mundo. Este arco vestibular yo no he podido entender por qué los odontólogos de manera autónoma no son capaces de echarlo a la basura y decir hombre no más, no más, no más de esto, amarremos las placas en el sector anterior, pero no, todos veneramos este aparato, este arco vestibular de holly de 1919 en Inglaterra de sea holly y no se nos ocurre amarrar las placas en el sector anterior donde realmente es que necesitan operar, donde necesitan expansionar, todos vivimos fascinados con este arco y no veo como alguien no se pone rebelde, no se hace rebelde y dice no, yo no uso eso, a mí no me ponga eso, no uso más eso, pero no, uno ve libros del año 2017 que en su portada presentan esta fotografía de lo que yo le estoy mostrando como todavía la panacea, esto no opera, no funciona, esto lo único que hace es remodelar elípticamente una arcada y conseguir expansión y tumbar la premaxila, todo lo que consigue expansión tumba la premaxila, algunos me dicen cuando yo hablo de esto, no, es que yo lo pongo pero yo lo separo, entonces para qué lo pone, ah, que yo lo separo, para qué lo pone, porque no amarramos mejor las arcadas dentales como deben amarrarse en el sector anterior, a tal punto que siempre en mi discusión digo, hombre, estos dos ganchos deberían de usarse y si vamos a sacrificar dos, sacrifiquemos los de atrás que son los que hacemos a diario pues, si vamos a sacrificar dos, sacrifiquemos los de atrás, pongámoslos de adelante, el arco vestibular es un arco, es uno de los ganchos de las placas activas de acción, no de amarre, no es un arco de amarre, entonces este arquito con el debido respeto, yo creo que es hora que lo vamos repensando, que lo vamos reinventando y que de repente pensemos ya en no seguir cambiando expansión por caída de la premaxila, expansión por caída de la premaxila, es decir, conseguir espacio así pero robarnos, gastarnos lo lingualizando dientes y llevando el punto hacia atrás y después terminando en las comunes exodoncias de los cuatro porque lo que logramos de expansión lo perdimos con la tumbada de la premaxila, acortamos la arcada dental y finalmente terminamos en exodoncias de los cuatro pero de eso no vinimos a hablar, vinimos a hablar de este caso, decía yo, diagnosis de modelos, un análisis, este paciente, vamos en el segundo plano y decíamos que este paciente tiene la mandíbula atrapada, tiene un atrapamiento de la mandíbula, un atrapamiento de la mandíbula que es hora de resolver, que es hora de resolver y que lo primero que tenemos que hacer es que este paciente hay que darle un aumento vertical para que pueda excursionar lateralmente, entonces decíamos que este paciente tiene una distorrelación por este cóndilo, tiene una normorrelación por este cóndilo, tiene un overbite del 100%, muy seguramente tiene una mordida profunda, muy seguramente no, aquí se ve una mordida profunda, pero muy seguramente tiene una altura facial inferior disminuida, esto nos tiene que llevar a pensar, pero ante todo en ese plano vertical hay un atrapamiento de la mandíbula de donde no saldrá el paciente, decía yo, acá tenemos que pensar definitivamente en cómo desatrapar esta mandíbula y atentos para donde voy, cuando usted mira este arco y se lo pone en frente de sus ojos, en frente de su nariz, no lateralizado, sino en frente de sus ojos, usted es posible que detecte que esta arcada dental tiene un mayor colapso por este lado, es posible, lástima la iluminación, es posible que usted detecte que este arco tiene un mayor colapso por este lado, por este lado, de hecho si usted lo mira de esta manera, si usted mira este modelo de esta manera y observa su plano cruzal, es posible que usted detecte que estas cúspides están más, que esta cúspide está más alta, a ver si soy capaz de mostrarlo porque no es fácil, que esto está más alto, que estos dientes están más verticales que estos, es posible que este paciente en la maceración de los alimentos haga una masticación unilateral, alguien me dirá no, como que unilateral, mire las líneas medias óseas como están de coincidentes, entre comillas, yo diría que están insignificantemente desviadas hacia este lado, hacia este lado, hacia este, pero la masticación de los alimentos, este paciente hace la molienda por este cóndilo, por eso está haciendo este desarrollo, recordemos que les he dicho que en el acto de la masticación hay un cóndilo operante que trabaja, un cóndilo de trabajo el que está operando, y hay un cóndilo de balance, la masticación se da alternadamente por un cóndilo y por el otro, por un cóndilo y por el otro, pero hay pacientes que tienen ese, 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 ese patrón o esa, o esa misión alterada y generalmente mastican por un solo lado, yo presumo que este paciente mastica por este solo lado, cierto, por esa razón tiene esto colapsado, por esa razón se ven estos dientes tan verticales y estos tan vestibularizados, recordemos que en la masticación de los alimentos el desarrollo horizontal lo produce el lado de trabajo, es decir, cuando se está trabajando acá, aquí hay desarrollo horizontal y aquí, y cuando se está trabajando acá hay desarrollo horizontal acá, pero acá hay desarrollo de la rama ascendente vertical, desarrollo vertical, el desarrollo vertical se da y después alternadamente pasa el desarrollo vertical para esta rama y el desarrollo horizontal para acá, pero cuando un paciente solo hace, cuando un masticador, cuando un paciente es masticador unilateral hace el desarrollo por el lado de la masticación y hace el desarrollo vertical y eso va a crear una asimetría esquelética de donde será muy difícil sacar a este paciente, este paciente es ese tipo, es ese biotipo, este paciente que es posible que vea más por un ojo que por el otro, que es posible que sea zurdo, que ve más por un ojo que por el otro, que puede tener un desequilibrio, este paciente seguramente tiene un ángulo funcional masticatorio alterado, es decir, este paciente excursiona muy fácil hacia este lado pero hacia este lado le cuesta trabajo, es decir, tiene el ángulo funcional masticatorio, no sé si algunos conocen el ángulo funcional masticatorio si ponemos este referencial como el plano cruzal es posible que el recorrido de la oclusión por este lado sea de esta manera, sea así y que por este lado sea más vertical, sea así, es decir, que tenga un ángulo funcional masticatorio asimétrico, voy a explicarlo bruscamente para que me lo entienda, que por este lado la oclusión se ve de esta manera, así de vertical, la salida de esta mandíbula aquí se ve de esta manera y por este lado se ve más así, es decir, que el recorrido, que este recorrido sea más tendido que este que es más vertical, eso más el ángulo funcional masticatorio con un referencial para analizarlo, con el plano cruzal de referencial, entonces, eso me lleva a pensar que este paciente puede tener, ser un masticador unilateral, tiene un arco que se está desarrollando horizontalmente, pero tiene un arco atrofiado, de hecho, yo dibujaba hace un ratico y mostraba esto de lo que yo hablo mucho, estos, observen esto, este paciente muele por aquí, mire las facetas de desgaste de estos dos caninos, se las voy a mostrar, yo las dibujé, mire la faceta de desgaste de este canino superior, mirela aquí, mirela aquí, y mire la faceta de desgaste de este canino inferior, casi que tiene la vertiente mesial desgastada, ¿por qué? porque este paciente excursiona de esta manera, este paciente muele, muele por este lado, entre comillas, muele, porque él no hace mayor excursión atrás, pero yo quiero que usted vea esto, y quiero que nos pasemos al otro cóndilo, a la otra relación canina, perdón, y veamos estas facetas de desgaste, por este lado, en cambio, muele así, esto es una faceta de desgaste muy fisiológica, esto, que estamos viendo acá, esta faceta de desgaste versus esta faceta de desgaste, estas dos facetas de desgaste, están en el, en el escalón, en la vertiente distal del canino inferior, como debe de ser en un paciente clase 1, y en la vertiente mesial del canino superior, casi diría yo, o sea, está este desgaste, aquí hay una molienda grosso modo ideal, aquí, lo que no está ocurriendo en este lado, esto es un análisis, esto, esto es lo que debe observarse, de hecho, yo dibujé esto con un lápiz, recorté el modelo, lo recorté, entre comillas, creo yo, muy bien recortado, con miras a, a miras, a analizar muchas cosas que hay que analizar, con respecto a esto, el plano cruzal, con las, con sus referenciales, para poder llegar a hacer este análisis diagnóstico, yo veo lastimosamente en los últimos años que el ser humano vive muy comprometido con su WhatsApp, con su electrónica, y no tiene tiempo de recortar los modelos, y veo que todos los técnicos del mundo hoy como que les ha dado por construir aparatos sin recortar los modelos, yo digo, que podrá aprender uno de ortopedia, o de lo que está haciendo, del caso que está haciendo, si no ha recortado los modelos, si no tiene una simetría, hay unos parámetros de referencia para juzgar, analizar estas entidades esqueléticas, pero, pero en eso estamos, ahora, pues, de pronto, no a todo el mundo le interesa saber el porqué de las cosas, yo lo único que he aprendido en la vida es hacerme preguntas, desafortunadamente la academia no enseña a hacerse preguntas, la academia enseña fórmulas, vende fórmulas, y hay que cumplir con las fórmulas, porque si usted lo cumple con las fórmulas, no va a ganar nunca la materia, entonces nos enseña fórmulas y no a pensar y argumentar, entonces simplemente repetimos dogmas y repetimos dogmas y de repente por eso, por eso estamos como estamos, entonces, esta bandíbula está atrapada, pero decíamos el plano vertical, vámonos al plano frontal, el plano frontal, en los últimos días me he dado cuenta que pocos, que el plano frontal como que no lo conocemos, el plano frontal alude la relación lateral de la mandíbula con la maxila, es decir, la centricidad, lo centrada que está esta mandíbula con respecto a esta maxila, lo centrada que está, el centro de las líneas medias óseas, el plano frontal alude la relación lateral de la mandíbula con la maxila y es importante que lo tengamos presente porque es fundamental, afortunadamente o desafortunadamente para nuestra discusión, en esta ocasión están más o menos coincidentes, yo diría que una ínfima, insignificante desviación de la línea media ósea inferior hacia este lado pero despreciable para el análisis, entonces, este es el plano frontal, el plano frontal está más o menos coincidente porque está esta relación molar alterada entonces y porque está este escalón, este mediano, este insignificante escalón mesial y este severo escalón distal, ¿qué es lo que pasa? Hombre, lo que pasa lo estamos especulando hace un rato, aquí hay un colapso, este lado, no sé si todos tenemos la capacidad de observación referencial de observación, esta de mi arcada está con falta de desarrollo, lo que no tiene esta, esta está más amplia, este lado está más amplio, entonces, este paciente hay que expansionarle este arco y hay que tener cuidado de expansionarle mayormente este arco, alguien va a decir, no, ¿cómo se va a expansionar este arco si la línea media ósea está desviada, está normal, perdón, ¿cómo se va a, qué tal que se amplíe y se desvíe la línea media ósea? No, este arco a esta arcada hay que darle simetría, de hecho, cuando usted ponga el tornillo traversal, ojalá no vaya a poner, ojalá no vaya a poner uno de estos con arco vestibular de jole, pues porque matamos a este paciente, porque esto se va a colapsar y esta distorrelación se va a acentuar, esto se va a colapsar, se va a volver más careplato, más plano de esta premaxila, porque finalmente hasta la vemos por otro día, no, vamos a pensar en desarrollar esto hacia adelante, vamos a pensar en oclusiones estables adelante, no más oclusiones estables atrás que también funcionan, pero que no funcionan también y que nos la va a empezar a cobrar, la amnea obstructiva del sueño nos la va a empezar a mostrar, porque todas nuestras terapéuticas son para atrás, para atrás, para atrás, escondiendo, escondiendo y destacando la nariz, escondiendo y destacando la nariz, no, vamos a ir hacia adelante y atentos como vamos, entonces, que bueno pensar en un tornillo transversal, ojalá bien amarrado en el sector anterior, este aparato no es de acá, ojalá bien amarrado en el sector anterior, ojalá con muy buen amarre en el sector anterior, bien amarrado en el sector anterior, pensemos en una placa con dos ganchos de amarre, de amarre, no de anclaje, de amarre, no de anclaje para llevar a un, no para amarrarse más a un lado, no de amarre vertical para que la placa no se desaloje, pensemos en una placa, en una placa con un excelente amarre en los caninos, si usted quiere ponerle, mire como se lo voy a presentar a propósito de la lingüística, de la lingüística cognitiva, amarrada en los caninos, si usted quiere ponerle los ganchos de anza acá, también póngaselos, también si quiere, pero amarrada en los caninos para que esta arcada puntiagudo funcione y se expansione justo donde más estrecha está, aunque es posible que esta distancia intermolar también esté comprometida, recordemos que dice Magnamara que de este punto a este punto, dijo Magnamara, en cráneos anglos desafortunadamente, permítanme que no he podido, dijo Magnamara que de este punto a este punto debería haber más o menos 34 milímetros, es decir, aquí, sin embargo, le voy a contar, si usted no tiene un cráneo anglo, de pronto quédese también con 32, de pronto acepte 32, acepte estos 32, que muchas investigaciones han mostrado que los 34 de Magnamara son para cráneos anglos y que de pronto un cráneo latino como los nuestros en Latinoamérica, de pronto aguanta con 32 milímetros, entonces, expansionemos esta arcada, de hecho, cuando usted haga una placa similar a esta, bien adosadita por acá, con estos márgenes tocando todos estos dientes, procure hacerle escotes a estos dientes no más, procure hacerle un escote a este acrílico, a este acrílico y a este acrílico, escotes por este lado, escotes para que la placa se apoye en la base esquelética y no se apoye en los dientes, procure no apoyarse en los dientes, haga un escote, es decir, usted ya tiene la placa hecha, le quedó perfecta, mírela acá, coja una fresa y no la meta por aquí, como la mete todo el mundo por aquí, no le haga esto así, no, métala por acá así, métala la fresa por acá y póngala a voltear así, métala aquí así, desgaste así, desgaste de esta misma manera, desgaste por aquí así, con esta orientación de este pimpollo o de este fresón así, desgaste aquí, desgaste esto aquí y desgaste aquí y desgaste aquí, ¿cierto? si usted desgaste aquí, usted ya dañó su aparato, lo dañó para que tuviera solo un apoyo esquelético y un apoyo dental, ¿cierto? porque usted tiene que ayudar a esta función, a esta oclusión dental, a que empiece a dar el acto de la masticación, de hecho, si usted no hace tallados selectivos, si usted no hace tallados, si usted usa un aparato de ortopedia, si usted usa una placa activa, el aparato que usted use, si usted no sabe leer esta oclusión y este atrapamiento y no sabe hacer un desgaste selectivos, unos tallados selectivos en los dientes, en muchos dientes que están estorbando y que no dejan que la función se dé, es posible que no tenga el resultado clínico que debe tener porque recordemos que nosotros tenemos que hacer que esta mandíbula avance por este cóndilo, de repente por este no, ¿cierto? y que entre en equilibrio, ahora, esto ahora es buscar básicamente el equilibrio y para buscar el equilibrio entonces piense en expansionar este arco pero piense también en expansionar este, piense en dos placas parecidas a estas, dos placas transversales, mire que este paciente también tiene falta de tamaño de los arcades dentales, pensó seguramente este doctor, el dentista operador de este aparato, pensó en estas placas, en amarrarlas de esta manera, ¿cierto? y qué bueno que pensó en esto porque seguramente este doctor está consciente de que de que una cosa es resolver el tamaño de las arcadas y otra cosa es resolver la dinámica, entonces por esa razón pensó en el concepto ortopediodoncia, es decir, hacer ortopedia desde la doncia, hacer bases óseas y desprogramar la mandíbula mientras hace el tratamiento y con estas chapas de rozamiento dinamizar estas entidades porque si él resuelve la forma pero no resuelve la función, es posible que la función le recupere, le devuelva la forma entonces por ahora son este señor pensó en esto igual podría usted pensar en este caso en pensar en poner un elemento esto se llama chapas de rozamiento este elemento se llama chapas de rozamiento en usar un par de elementos desprogramadores de la mandíbula para dinamizar la mandíbula en lugar de poner dos simples placas transversales donde si se ha corregido algo el no tener el arco vestibular ante este perfil tan recto pero que sería muy bueno que existieran unas chapas de rozamiento que existieran además chapas de rozamiento que estuvieran bien amarradas en el sector anterior también en el sector posterior y que tuvieran básicamente la posibilidad de dinamizar la mandíbula para eso nacieron estas chapas de rozamiento que pueden o no tener tornillos difícilmente no tendrán tornillos esto de pronto es un ejercicio que hicimos en algún momento en alguna academia pero básicamente pensar en unas chapas de rozamiento que dinamicen esta mandíbula y que ante todo desprogramen la oclusión que alejen este patrón funcional este engrama neural esto 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 que es nocivo recuerde esta frase que la digo siempre la oclusión dental buena o mala es en sí misma un aparato de ortopedia maxilar mio funcional gratis las 24 horas del día le repito la oclusión es un aparato la oclusión es un nocivo aparato breguemos a montar este paciente en un en un en un en un ideal aparato y ahí es donde yo vengo a rematar mi discurso con lo siguiente no pensemos en cambiar la relación antero posterior porque sí como nos lo ha enseñado la ortopedia tradicional los aparatos bimaxilares pensemos primero en el tamaño de las arcadas dentales para que haya concomitancia paridad correspondencia biunívoca equidad equidad relación entre los maxilares porque mientras no haya relación es imposible que esto pueda correlacionarse de mejor manera es decir aquí hay problemas de forma y de función para resolver mi propuesta para cerrar el tema es amplie ponga y se lo quiero mostrar a la vuelta de unos días esta plaquita hecha vamos a una placa con cuatro ganchos de Adams dos en caninos dos en caninos muy importante lo otro donde no ocurra no es muy importante lo otro es muy importante de pronto lo hacemos aquí de pronto lo hacemos aquí pero estos son muy importantes aquí vamos a hacer dos ganchitos de amarre y sea hasta el momento decirle que en estos seis yo veo muchos técnicos bregando a hacer haciendo ganchos de Adams en estos seis aquí no se puede hacer un Adams en este gancho en este molarsito no se le ocurra hacer un Adams que que ni un Adams bien hecho funcionará acá ni un Adams ni siquiera bien hecho funcionará de hecho aquí cualquier Adams que usted ponga lo único que va a tocarle es esta cúspide y lo que va a hacer es desadaptarle la placa aquí no cabe un gancho de Adams aquí no haga ganchos de Adams recuerde que morfológicamente el diente más parecido a este seis inferior es el cinco el segundo molar de cinco este cinco aquí puede usted hacer un gancho y no deje de observar la panorámica de levantar la panorámica y ver el ver el el permanente ver el germen del permanente o ver el permanente y ver en qué estado de nola está esta corona clínica del cinco si usted la tiene en cinco o seis la corona si usted la ve en la panorámica la corona del permanente del cinco permanente del segundo molar de ciduo que está aquí en la panorámica aquí adentro si usted lo ve en el estado cinco o seis de nola tenga la certeza y es muy probable que en esta edad esté por ahí en cinco de nola observe que este paciente tiene siete años de vida de pronto siete años de vida apenas están haciendo erupción estos dos laterales entonces si usted tiene la posibilidad de hacer dos si usted puede ver la panorámica y ve este cinco en el estado cinco o seis de nola usted tiene todo el tiempo del mundo para expansionar esta arcada y puede usar un gancho de danza acá en lugar de desgastarse poniendo un gancho de danza que aquí no le va a funcionar de hecho esta placa con dos ganchos de amarre dos broches de amarre dos cosas parecidas a estas observe esto por favor observe esto a donde llegamos si usted no si usted no consigue esto si usted no tiene esto observe por favor observe la sacada de esto observe esto observe esto si usted no tiene esto no intente pero esta placa con estos dos broches de Adams con sus uñas convergentes al eje imaginario del diente y superando el ecuador coronal mis estudiantes saben que hay que hablar de la superación hacia gingival del ecuador coronal de esta barriga un adosamiento circular unas condiciones específicas de este gancho de amarre un broche de amarre si usted consigue esto si usted logra amarrar esto tenga la certeza que usted aquí con solo amarrar aquí con dos ganchos de Adams usted puede poner una placa transversal ojalá con chapas ojalá con chapa de rozamiento porque la chapa de rozamiento le va a permitir además de dinamizar la mandíbula ya se perdió además de dinamizar la mandíbula que esto caiga acá y que se dinamice de tal manera que haya una retención mutua entre estas dos arcadas ahora procure por debajo de estas chapas poner esto que le voy a mostrar que lo estudiaremos en otra ocasión que se llama el muelle compacto triple brazo obsérvelo por favor este muelle calibre 24 supremamente elástico supremamente elástico esto un muelle compacto triple brazo que le va a llevar estos dientes hacia adelante tanto en el arco superior como en estas premaxilas deprimidas causantes a veces de la misma clase 2 esto un muelle compacto triple brazo que le ayude a usted a pensar en desarrollar transversalmente y hacia adelante cásese de ahora para adelante la próxima semana le voy a presentar la placa horizontal de 360 grados cásese con el desarrollo transversal y hacia adelante no sigamos desarrollando entre comillas no sigamos desarrollando hacia adelante hacia atrás perdón no sigamos desarrollando hacia atrás desarrollemos transversal y hacia adelante desarrollemos horizontalmente en 180 grados hacia adelante 180 grados hacia adelante entonces pensemos en hacer desarrollo horizontal de las arcadas dentales y pensemos en amarrar muy bien las placas pero terminemos terminemos que me estoy yendo por allá por otro lado este caso unas chapas de rozamiento le van a ayudar a desprofundizar la mandíbula le van a ayudar a desprogramar este engrama este nocivo engrama neural este perverso engrama neural le van a ayudar a desprofundizar la mordida le van a ayudar a que haya dinámica habrá que hacer algunos tallados selectivos dentro de 8 días le diré donde serán pero hay que pensar de pronto en eso y hay que pensar en expansionar ambas arcadas dentales en síntesis aunque esto pertenece a otros dos otros dos modelos que hay acá estos son unas chapas de rozamiento estas dos son dos chapas de rozamiento que no permitirán el juntamiento de las arcadas dentales es decir desprogramarán la mandíbula la dejarán en un triángulo de vida a merced de dos ATMs y un hipotético eléctrico contacto incisal esto entonces esto y amarrado y bien amarradas las placas usted tendrá dos tornillos transversales que activará cotidianamente lentamente muy lentamente ojalá cada 15 días en su defecto cada 8 días nunca antes de intervalos menores a 8 días he descubierto que en algunas culturas los tornillos se activan dos o tres veces por semana eso es perverso eso es absurdo eso lo hace inclinar dientes en su alvéolo ese es el que nos ha ayudado a desarrollar una teoría que reposa en algunos libros que dice que las placas activas solo inclinan dientes que las placas removibles solo inclinan dientes eso no es cierto eso lo he presentado lo he presentado ya en otras ocasiones no es cierto que las placas activas solo inclinan dientes eso no es cierto eso es mentira eso es mentira repose donde repose el que las inclina es el protocolo de activación mal concebido son protocolos indebidos de activación los que han hecho que las placas activas tengan esa fama de hecho yo le digo a mis estudiantes siempre si la literatura clínica dice que las placas activas solo inclinan dientes y eso es cierto hombre muy sencillo detrás de esa oración subyace esta otra hombre las placas activas no sirven para nada no las volvamos a usar las placas activas no sirven si las placas activas solo inclinan dientes tenga la certeza que es muy simple no las volvamos a usar y punto eso es lo que ha llevado a muchos célebres personajes de la historia a decir que las placas activas o que los aparatos removibles no funcionan que la ortopedia no existe porque finalmente ellos han caminado por ellas y las han visto la residua que tiene cuando usted maneja placas con protocolos indebidos la expansión transversal el plano transversal la estrecha transversal ya hablamos de que sería ideal expansión las dos arcadas dinamizar las arcadas dentales con unas chapas de rozamiento hacer algunos tallados selectivos de repente me parecería interesante que esta placa transversal tuviera un gancho de distalización por este lado no porque tenga una relación molar alterado porque esta relación molar puede estar causada por la falta de desarrollo de esta arcada no simplemente me parece que si yo la llamo podría estar mejor la oclusión por este lado ahora a propósito que yo decía que este paciente mastica por este lado observe como está este 6 este 6 no ha erupcionado ¿por qué? porque el paciente mastica por este lado es decir por el lado que yo estoy diciendo por este lado la masticación de este paciente se da por este cóndilo no por este por esa razón este diente no ha erupcionado por esa razón este paciente mastica solo por ese lado entonces decía yo que pensar en la distalización no porque esté preocupado por el escalón mesial no por eso simplemente porque me parece que que podríamos llamar una mejor relación porque este paciente hay que llevarlo al normo equilibrio este paciente no se va a resolver con dos placas pero con las dos placas se le va a dar el tamaño y se le va a dar la dimensión vertical para que la miofunción es decir su función autónoma lo ponga a caminar por por los estados ideales que debe caminar es decir para que la mio para cambiarle el aparato nocivo el nocivo aparato de ortopedia maxilar miofuncional que tiene gratis este este nocivo engrama neural se lo vamos a cambiar por un engrama ideal de hecho Pedro Planas hubiera dicho no hombre pongamos unas pistas de rodaje directas y me parece muy sabio cierto solo que aquí hay un patrón alterado y habrá que mirar el optómetro tendrá que mirar la visibilidad de esta niña el podólogo tendrá que mirar el equilibrio integral de esta niña el cinturón escapular el cinturón pélvico y mirar la posición en su caminar es posible que esta paciente camine hacia un lado y tenga un ojo de mayor visibilidad que el otro y por esa razón de esta masticación esta niña me decía el doctor que es zurda que es de de condición izquierda pues entonces pero básicamente ahí les cuento ahora seguramente yo tengo algunos lapsus lingus cuando estoy hablando y seguramente digo que esto es un cuchillo que esto es un cuchillo y señalo en los modelos todos esos lapsus que yo tenga usted tiene que saber decodificarlos porque finalmente yo siempre que estoy aquí estoy muy nervioso entonces usted debe entender muchos lapsus que debe tener este video yo no lo he visto pero ahora cuando lo vea yo le voy a ver los lapsus porque siempre se los veo entonces sepa interpretar cuando yo señalo aquí digo que este paciente que esta relación molar clase 3 que esta relación molar clase 3 realmente estoy hablando desde clase 2 o sea hay unos lapsus que yo tengo que los conozco y que simplemente me dan por el nerviosismo entonces quiero que los sepa interpretar los sepa decodificar por vuestra atención muchas gracias Dios les guarde estamos en contacto gracias